¿Qué es lo que se incorporan y se sumen? Porque si comparamos con honestidad lo que hoy tenemos como Constitución, hoy día, lo que está vigente, frente a lo que queremos que haya, encontraremos una diferencia importante. Ha faltado que la sociedad, que los medios, que los partidos se metan a leer la iniciativa y adviertan que hay bondades y asuntos que mejoran lo que hoy tenemos. Que no es la Constitución que todos desearíamos, es cierto. Yo en lo personal estoy haciendo algunos señalamientos y críticas que en su momento habré de exponer en el pleno. Me parece que en lo político y en lo electoral habría que haber ido más lejos. Pero no podemos desestimar que en otros rubros, por ejemplo, en materia de derechos humanos, la Constitución que se propone sea mucho mejor que la que hoy tenemos. Entonces, no hay pretexto para descalificarla, no hay motivo para decir que no se ha trabajado suficiente y no hay por qué que valga para frenar lo que va a ser la nueva Constitución de Durán. El PT y el PAN están enojados porque perdieron las elecciones. De manera sistemática, así les pongamos el proyecto que ellos quieran, así incorporemos lo que ellos quisieran, votarían en contra hasta sus mismas propuestas. Están enojados incluso con ellos mismos porque les fue muy mal en la elección. Pero no es justo que todo Durango y que todos los duranguenses tengamos que quedarnos con los brazos cruzados o no hacer nada porque a algunos les fue mal o sus cálculos no salieron como los tenían contemplados. A ver, yo en lo personal he sido el más crítico de la legislatura, más crítico que ellos mismos. Y no porque haya sido y sea el más crítico, no debo de reconocer que hay cosas buenas. En la vida y en la política no se puede jugar al todo o al nada. Ah, si Ochoa dijera, la nueva Constitución trae esto bueno y le falta esto otro, sería otra posición. Y entonces lo veríamos con respeto porque reconocería que no todo es malo, hay cosas buenas. Pero decir, como Gustavo Pedro, todo está mal, nada sirve, no es cierto, nada de esto funciona. No, no puede ser que todo sea malo porque ni todo es malo y ni todo es bueno. Es un proyecto, lo estamos discutiendo. Ochoa dice que no van, pero está en las mesas y está discutiendo, y está aportando, y está señalando, y está criticando. Y qué bueno, Gustavo Pedro ni siquiera viene. ¿Cómo sale a los medios a descalificar algo en donde ni siquiera está participando, ni viene, ni se entera? Es más, ni siquiera ha leído la iniciativa.